Música Como el ratón que gira en la rueda Es Murcia Fainé TRK Con el pieza Ñaño, Bashi Donde vayas, te persigues No te escapas Ellas son las contradicciones ¿Qué más dará escoceso suizo? Si es para bautizar cubitos hechos con agua del grifo Nena deja de lastimar ya la estima que me cotizo Y ven a brindar por Sifo Llamo ya mismo Los impulsos me controlan Por eso no distingo entre un domingo y un campo de refugiados Si lo quiero todo porque a veces nada es demasiado Demasiado Ahogado Y te pueden Contradicciones Y me pueden catar la carne No sé si soy hedonista o altruista torpe Porque copé mis cotas de amistad No soy un autista lo que soy es artista Os doy lecciones de amor y lo conozco de vista Como ese futbolista que dona cien mil A la caridad pero tiene tres Ferraris Tengo claro que es un culay Pero luego va y metí un gol y le llamo ídolo del país A mí el que me gusta es garzón Pero botear podemos soy mi propio mentor Mi método es el miedo y ese es mi talón Asomando fuera del lago Porque una cosa es lo que pienso y otra es lo que hago Con el esclavo Ahogado Y te pueden Contradicciones Ahondan Donde duele Contradicciones Todos llevan la espalda cargando Contradicciones Al diseñar una vida normal hay que firmar Contradicciones Yo que he sido el mejor amigo Siervo de mis latidos Ahora vivo Buscando un sentido Mientras lo hago me contradigo Es la sociedad que está borregada Está mal educada No soy yo Menos mal que yo me escapo Eso pensaba Haciendo cola en el Zara Pues todo te come Se van las opciones A contrarreloj se van tomando decisiones Y te descomponen Esas sensaciones Es la rebeldía Va sangrando a bord botones Son como collejas La realidad es compleja Como encontrarte con tu papá en el mismo baño en noche vieja Existe la libertad Pero tiene rejas Son contradicciones Ahoga Y te pueden Contradicciones Ahondan Donde duele Contradicciones Todos llevan la espalda a cargar Contradicciones Al diseñar Una vida normal Hay que firmar Contradicciones